Con muchísimo trabajo reorganizándonos, sí tengo como eje prioritario el tema de las viviendas, el tema de los terrenos en general, así que desde el momento uno, aparte de empezar a trabajar con las áreas de a poco, porque la verdad que todavía hay un montón de áreas que no llegué, mucho con los empleados, la verdad que estoy mucho con consultas de la gente, que es lo que trato primero también de evacuar, porque también lo que más me importa es atender a la gente, así que en eso también le doy prioridad, pero es ya poner fecha para el sorteo de las casas, nos encontramos que había, si bien hay 480, yo no lo veo, van a rayar más de los 500 anotados, nos habíamos encontrado que había expedientes que eran desde 2019, entonces también, bueno, ya está más Victoria, que Victoria se encarga de la parte por ahí de actualizar todos los expedientes, que no nos falte nada, de llamar a todos, les digo, porque tengo un montón de llamados, que los que no han llamado no se preocupen porque los vamos a seguir llamando, inclusive después del cierre, si pusimos una fecha de corte porque necesito organizarme, porque la realidad es que el marzo va a ser el sorteo, entonces necesitamos cerrar para ya poder organizarme, entender la fecha de sorteo, todo, como para que yo... Estas van a ser 20 viviendas que se entregan, con terreno, totalmente terminadas. Terminadas, ya ve el mano. Va a ser por un sistema de sorteo, porque eso también hay muchas dudas, la verdad que yo tenía un montón de consultas, desde que si se habían entregado, o por ahí, viste, cuando... El sistema va a ser sorteo, si estamos definiendo la forma, si puede ser por lotería, o a mí me gusta más el sistema por ahí presencial, con la mayor transparencia y seguridad donde que están todos los números... Bueno, esa metodología nos va a quedar, tengo 15 días, para determinar el lugar, o sea, van a estar todos presentes, ¿me entendés? Eso va a ser un sistema totalmente transparente, en el que van a estar involucrados todos, y si va a ser con un cupo de discapacidad, que se va a dar prioridad, en el cual en el sorteo van a participar todas las personas que tengan un miembro integrante de la familia con discapacidad, y obviamente esas personas que no salgan en ese primer sorteo, que es el 5%, o sea, que una casa va a estar destinada, que eso es por ley, va a estar destinada al cupo de discapacidad, van a volver a participar del otro sorteo, que también es esa prioridad, o ese cupo especial que determina por ley, para que se cumpla dentro del sorteo. Ahí está, pero bueno, lo charlábamos hoy antes de salir al aire, María, 20 casas es una gota de agua, tal cual, y por eso también, la posibilidad va a estar para todos iguales, pero uno es consciente, la verdad que yo he sido consciente del mayor problema que tenemos, sin lugar a dudas, del déficit habitacional, lo hemos hablado varias veces, inclusive cuando estaba como secretaria, realmente, inclusive el valor de los alquileres en el contexto socioeconómico, como estamos, que realmente la gente está muy mal, y muchas veces no llega a cubrir, porque los alquileres nos suman el doble, en el caso de conseguir, porque la verdad que casas para alquilar no hay, y si hay, hay un montón de condiciones que cumplirse, que hay un montón de gente que se queda excluida. La verdad que es una realidad que nos preocupa muchísimo, si lo que quiero hacerlo ahora, o sea, ni bien entré por eso, la idea era hacerlo en febrero, obviamente que yo entré el 15, 16 o 17, no me acuerdo bien la fecha, obviamente que en febrero no llegué, porque también hay que hacer un trabajo serio, la idea es que publicamos una fecha de cierre para que todo aquel que tenga interés no se quede afuera, o sea, porque sinceramente es una oportunidad que si bien es un agua en un océano, una gotita, perdón, en un océano, sí ayuda, y también para que todo el mundo también ya, a ver, se sepa, ya cada uno sepa el que sea titular o no, porque si no hay la expectativa, hay mucha gente que también depende de eso para tomar una decisión si renovo un contrato o no, entonces también lo quiero hacer, este mes seguro, me queda definir la fecha, que la verdad que en 28, 29 calculo que, pero bueno, es una cuestión de ver el lugar de disponibilidad, pero también, porque así se pueden organizar, si bien es poco, sí ayuda, sí es cierto que... Bueno, pero la expectativa que ha generado esto realmente... Es que es la contracara de la necesidad que hay. Claro. Realmente, o sea, después obviamente que va a estar el programa de vivienda de provincia, o sea, que se está trabajando con terrenos en licitación, que también es la línea 3, la línea 2 de lo que era la casa prefabricada con el 50% del contrato está cerrada, porque yo lo he dicho un montón de que han ido, o sea, que nadie compra una casa prefabricada, porque no está la línea abierta. Me ha pasado situaciones que por ahí lo hacen igual, sabiendo que no, no hay terrenos disponibles, no por ahora, sí se incorporaron 101 terrenos, que es buenísimo al Banco de Tierras, y la verdad que se trabaja mucho en ese sentido para siempre renovar, porque uno es consciente de que sin la intervención municipal, hoy por hoy es muy difícil poder acceder a un terreno. Imposible. Bueno, yo quería decir imposible, pero... Para un trabajador normal y común es imposible. Pero bueno, es lo que por ahí siempre dice el Intendente y lo vemos a diario, o sea, hoy fíjate que si no fuera por el plan hogar, por la verdad, es imposible trabajando llegar a una casa, y más hoy, la verdad que todo tiene un valor, realmente es muy difícil, hoy realmente es una realidad muy difícil, es muy difícil llegar a fin de mes, imagínate tener capacidad de ahorro como para poder proyectar de comprar un terreno con los valores de mercado. No. O sea, no puede nadie. Ni vos, ni yo hubiésemos podido en este contexto, ni nadie. No, no, es imposible. La verdad, entonces, en eso siempre se trabaja mucho, por eso les diría en los que darnos sin bancos de tierras, ¿me entendés? Por eso eso siempre... Los convenios urbanísticos también han sido muy ricos. Nada, constantemente estamos implementando medidas en este sentido, y lo que venimos haciendo desde hace, la verdad, eso, sinceramente, es algo que se ha trabajado, ha sido un eje de gestión y se ha visto, con los problemas que obviamente surgen, cuando los barrios se agrandan, y con algunos no deseados, que la verdad que los estamos produciendo hoy en día, ¿no? Pero bueno, como decís vos, pasados los días, se va a ir informando de qué forma se va a realizar el sorteo. Sí, la idea habrá hasta el 15, que todo el mundo que tenga dudas, que se acerque a la municipalidad. Ante la duda, por ahí es preferible a mí mandar un mensajito, yo por ahí contesto siempre tarde, pero contarte contestar todo, pero realmente por ahí estoy con mucha gente, pero yo les digo que vayan, porque primero, cada caso es particular, es bueno hablarlo, porque muchas veces, inclusive, si yo te paso los requisitos, que por ahí me los piden, los requisitos, si bien hay algunos que son objetivos, después el resto es consulta, o sea, hay veces que, porque por ahí te piensan que te excluí, y no, ¿me entendés? O sea, es bien el caso particular, y en el caso de que no entran, que nos ha pasado un montón, que por ahí no es la respuesta que por ahí le gusta escuchar, también hay que ser claros por qué también, porque también está bueno explicarlo. Que vayan a la UNI de 8 a 13.30, nosotros, la verdad que estamos todo el día, inclusive por ahí si no nos manejamos con turnos a la tarde, los que no los llamaron para actualizar los datos, que se queden tranquilos que los van a llamar, pero de todas formas, yo les digo que por ahí es mejor que vayan, porque ya de última vez el expediente ahí, no esperás que te llamen, y calmas la ansiedad de que tengas todo. Eso no va a ser excluyente para el que está anotado, que el 15 se cierra y el que tiene mal un papel se deja. No, en eso somos totalmente flexibles, porque la persona que se inscribió, si falta llevar algo, eso uno está para el lado que se puede inscribir, y no para complicar, por eso estamos todos a disposición de eso. Sí tenemos que poner un corte, porque viene hace un montón, y para poder organizarnos, para después justamente hacer la ordenanza, que calculo que estamos mandando la semana que viene, ya con la fecha, y ya ordenar el sorteo. Que ahí se va a avisar, ¿me entendés la fecha? Se llamará vuelta uno por uno, se publicará por todos los medios, ya te los enviaremos a todos los medios, para que lo tengan en cuenta, pero ya bueno, llegamos a tener registro, los teléfono de Estado. Que es el segundo paso, que nos tomamos también para seguir controlando la... Son muchos. La verdad que son muchos, mirá que hemos trabajado, estamos todas, hasta altas horas de la noche, pero realmente, muchos los inscriptos, queremos tener la plena seguridad, y que todo el mundo cumpla con los requisitos, y que tenga todos los requisitos legales. Es fundamental que todos tengan la misma posibilidad. Totalmente. Que sea la suerte de la que decida. Lamentablemente, vamos a ver, lamentablemente, todos tienen la misma oportunidad, es lo que yo digo, saber, ojalá, que sea ya nuestra mano de uno, pero sí que tengan la plena seguridad, de que la oportunidad van a tener todos, la transparencia, y que si vas a hacer por sorteo, o sea, que en eso no va a ser el azar. Es fundamental. María, agradecerte mucho la visita. No, agradecerte a vos, porque la verdad que siempre es un placer, y la verdad que agradecerte especialmente... Ya te vamos a volver a invitar, para hablar de otros temas, que me queda el mes, de la Secretaría de Gobierno. Así que bueno, desearte feliz día, que termines lindo este 8 de marzo. Ah, también recalco, tengo una invitación también, de Mariana Vélez, para ir a Buenos Aires, así que también, que esos gestos también son muy buenos, que me invitó a ser panelista, también acepté, que ahora después tengo que ver bien qué es, pero bueno, que también son cosas que para esta fecha también está bueno mostrar ese respeto, y esa construcción en conjunto, que en algunas cosas siempre, con respeto y distinto.